Confieso que cuando yo te vi Pinto al bombero Apoderarte de mi atención Venido al cielo Por eso es que he venido hasta aquí Para hablar sin mentiras Y pedirle un poco de tu amor Simplemente me encanta Ya quiero probar Esa mojita solo es De tu cuerpo quien está preso Dime solo como empiezo Ya quiero probar Esa mojita solo es De tu cuerpo quien está preso Solo dime como empiezo Llevo tiempo buscándote la vuelta Dándote cariñito A veces no me sueltas Si quieres lo mismo no te mientas Vente conmigo para que pases Toda la noche despierta Amándome, amorcito Dándome, dándome En medio de la oscuridad Yo mimándote calorcito Dándote, dándote Una noche única Te quiero pa' mí Pa' mí todita Cerquita de mí Sentí tu boquita Que tienes algo que mi cuerpo necesita Lo que me mientas y mi corazón se agita Ya quiero probar Esa mojita solo es De tu cuerpo quien está preso Dime solo como empiezo Ya quiero probar Ya quiero probar Esa boquita solo es De tu cuerpo quien está preso Solo dime como empiezo Pienso que cuando yo te vi Apoderaste de mi atención Por eso es que he venido hasta aquí Para hablar sin mentiras Pedirle un poco de tu amor Ya quiero probar Esa mojita solo es De tu cuerpo quien está preso Dime solo como empiezo Ya quiero probar Esa boquita solo es De tu cuerpo quien está preso Solo dime como empiezo Los lobos El patrón Santana El niño de oro Ya tú sabes Románticos Tito el patrón Los lobos La sociedad del dinero Los cotizados ¿Qué pasó? Jajajaja